Ya contamos con las promociones, con productos que han ingresado como para quedar bien con papi este fin de semana. Bien. ¿Cuáles son esos productos, Graciela? ¿Cuáles son los que más salida están teniendo? Bueno, como siempre, la electrónica siempre fue lo que más... la niña bonita de nuestro rubro, ¿no es cierto? Pero bueno, también este año estamos con un año un poco atípico, en los cuales, como se sabe, ¿no es cierto? No han ingresado al país todo lo que concierne al rubro. Así que bueno, estamos más limitados este año con lo que es televisores, ¿no es cierto? Celulares, lo que es electrónica. Y así que bueno, han ingresado mucha variedad de afeitadoras, cortacabellos, hemos realizado promociones especiales para cambiarle colchón a papá para su mejor descanso. Así que bicicleta fija para que papá se cuide y cuando no puede salir a correr lo pueda hacer dentro de la casa. Así que bueno, están ingresando justamente esta semana todo lo que concierne al Día del Padre. Regalo para papá. Bien. Los colchones, digo, tal vez teniendo en cuenta los créditos especiales que tiene la gente de Maite, aprovechando las tarjetas locales, es una gran opción porque son inversiones importantes, ¿no? Exactamente, aparte en el último tiempo hemos incluido colchonerías de alta gama, donde obvio que es un mejor descanso y están a precios accesibles, ¿no es cierto? Así que bueno, eso ha gustado mucho y hoy en día tiene mucha salida. Bien, bien. Y bueno, y además, bueno, estamos allá con las promociones de las tarjetas locales, todos los productos los pueden llevar en 6 cuotas con Mutual, sin intereses, 5 cuotas con Central, sin intereses, las 12 cuotas en todos los productos, todos los rubros, 12 cuotas con tarjetas nacionales, después tenemos las promociones de tarjeta naranja, y bueno, y también en productos seleccionados en 18 cuotas, ¿no es cierto? Así que bueno, es amplio. Y el crédito Maite es como siempre, y promociones para el que quiere comprar con todo efectivo también lo hay. Bien. Muchos también seguramente van a aprovechar estos créditos que otorga el Estado Nacional a cero tasa, y también digo, la posibilidad de poder invertirlo en algún equipamiento que se necesita, o que ya tenían de antemano previsto un gasto. También, sí, exactamente, esos créditos, bueno, que ahora se están viendo exactamente, que es a cero tasa, y bueno, con la posibilidad de 6 meses de gracia, y comienzan a pagar en diciembre en 12 cuotas a un año, o sea que eso también, exacto, permite hacer una inversión en un producto ya de mayor porte y un monto más importante, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Graciela, bueno, ¿hay horarios especiales de atención el fin de semana? Sí, vamos a aclarar el tema de horario. El día sábado, además, es el día de la bandera, es feriado nacional. Por tal motivo, y de acuerdo a las disposiciones, porque aún continuamos con el tema de la pandemia, el horario va a ser de 9 a 13. En esta ocasión, no vamos a atender el sábado por la tarde, por tal motivo van a tener que decidirse antes, en comprar el regalo para papá, porque, bueno, va a ser por la mañana, de 9 a 13 horas el día sábado. Bien, perfecto, de 9 a 13. A 13, exacto. A no quedarnos dormidos, ¿eh? ¿Cómo se dice vulgarmente? No, no es viernes, en los horarios que nosotros contamos habituales, de 9 a 13, que también le permitimos para la gente que sale de trabajar al mediodía, que tiene un horario especial, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. O sea que también les permite ahí una amplitud de horario. Gracias.